Yo voy a decir una cosa que nosotros nos conocemos hace mucho. No nos vimos tanto, pero siempre tuvimos como... Bueno, yo imagínate, recién estaba empezando y te conocí. Vos siempre tuviste tanta, 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 tanta buena onda y energía conmigo. Y fui conociendo amigos tuyos. Y hay una cosa que la gente por ahí no asocia tanto con vos. Que sos muy apasionada. Y algo que descubrí... Ajá, ¿qué? Cuidado. Picadente. ¿Qué pasó? No pasó nada. Picadente. ¿Te gusta escribir? Sí, me gusta escribir. Yo me estoy haciendo elopa como si me fueras a sorprender con esto. Estoy jugando a Mirta. Sí, desde la adolescencia que escribimos poesía y prosa. Y sí, para mí, siempre fue para mí. Ahora, bueno, estamos escribiendo ahí canciones con Diego Presa, pero... Pero pará, porque ya vamos a hablar de la música. No te me escape, no te me vayas por la tarjeta. Pero no sé de qué hablas, escribiste. ¿Escribís cuentos eróticos? Ah, sí, tengo muchos. ¡Me encanta! Te los voy a pasar, pero a ustedes ni en pedo. Pero los compartís, porque pensé que no los compartías con nadie. No, los comparto con algunas personas muy amigas, muy... No, no, no los publico en Facebook. ¿Y cómo se escribe un cuento erótico? ¿En qué se basa uno? Pues ponela para escribir una historia por ahí que no sea erótica, no quiero decir normal, que no sea erótica. No chardete. Por ahí una anécdota, algo que uno observa en la calle. ¿De dónde te agarrás? ¿Y uno se calienta escribiendo cuentos eróticos? Todas esas preguntas. Se descalienta escribiendo cuentos eróticos. Como que acaba, perdón. Claro, no, te sacas, digamos, como que hay un montón de fantasías... ¿Que las canalizas? Claro. ¿Y te agarrás de tus fantasías o agarraste alguna otra? No, de todo tipo, de todo tipo. Realmente tus amigos te vienen y te dicen, che, Juli, ¿sabés qué me pasa? Che, me pasó esto y esto, pero un minuto. Claro, y bueno, puede ser, yo si tuviera una amiga que sé que escribe, le tiro data. No, pero tampoco es que solo escribo cuentos eróticos. Tengo algunos, tengo varios, creo que hasta podría sacar un pequeño libro, pero jamás lo haría. Un efecto. O sea, cuando sea una señora muy grande y vive en el campo. Claro, y con otros grupos. Ya no me importa nada, que digan, ah, es decir, ¿por qué escribiste esto? Claro. Y si estuviste haciendo, ¿no? ¿O lo querés hacer? La cachonda días. Bueno, Juli, eso es lo que la gente por ahí no sabía tanto, pero lo que la gente sí sabe es que, como yo que te conocí, has estado en nuestros livings y en nuestras cenas años y años y años y nuestras salidas de fin de semana al cine y nuestras salidas al teatro, porque hiciste de todo, de todo. Creo que no te quedó nada por probar, debes tener muchos sueños todavía, pero por todos los colores. Si sos una de esas actrices que al principio llamaba mucho la atención por la versatilidad. Yo me acuerdo tu primer personaje en Campeones, que nada que ver al de Soy Gitano después, digo, o lo de lo que pasó con Vulnerables o Ilusiones, era... Vulnerables. Vulnerables, digo, como todo... No, perdón, perdón, Ilusiones. Ilusiones. Ilusiones y después hicimos Locas de Amor. Locas de Amor. Ahí se me... Entonces digo... Dije Vulnerables por Valientes, con B corta se me confundió a Polka y se me hizo el... Y aparte un momento que Polka, estaban cerca los nombres de las novelas. Ay, todas las telenovelas. Todas, no olvides. No, soy gitano. O sea, ¿cómo nos la vamos...? Que nos hagan algo porque tiene que volver. Como casados con hijos, yo no sé por qué no las repiten. Soy gitano, yo me la vería toda. Me vendría bien que las... No las pasen, las repiten, las repiten. Las repiten mucho en volver. Es verdad. Claro. Estamos para hacer un reste... ¿Un reste? ¿Soy gitano? Te bailás un flamenco, una cosa ahí. Veinte años después. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Más flamenquera. Y ahí ya te había ayudado, Rolly, la ayuda de Rolly Serrano. Bueno, ¿fue previa, post? ¿En qué momento entré de tu vida? No, Rolly fue cuando yo tenía 17 años. Sí, más o menos a esa edad. Hice una serie con él. Y me acuerdo que... Que después yo me quería hacer lo que se llamaba el reel para mostrarle los diferentes... Que es pedacito de todas las cosas que uno hizo, de cuentos de la gente, y las juntás y te quedó un video de un minuto, un minuto y medio, con todos pedacitos vos actuando. Drama. Es algunos que son imperdibles. Es como un catálogo de pinturas, pero actuando. Claro. Claro, es un montón. Claro. Es un montón, es un montón. Y sí, entonces él lo que hizo fue... Yo grabé mis escenas con VHS, o sea, con VHS, y fui a la casa de Rolly, que tenía dos videocaseteras, hicimos el reel. Y ahí con ese reel fui a Polka y ahí comencé a trabajar. Y yo me acuerdo cuando era chico que escuché una anécdota tuya que me fascinó, que vos empezaste con bolos muy chiquititos. Y hay uno que busqué y no lo encontré, que vos hacías de vendedora como de un blockbuster, lo puedo nombrar porque no existe más. Sí, sí. Digo bien y que tenías como una frase, pero vos lo diste todo. Tenía tics, chicle. Sí, sí, yo quería porque me llamaron y era la empleada de un videoclub, ¿no?, en aquellas épocas. Y entonces yo me di, bueno, va a estar aburrida, entonces va a tratar como mascando chicle, limándose las uñas, lo va a tratar de remar al chabón, como mala onda. Y llegué y había chivo, era blockbuster. Entonces yo no podía ser una mala empleada. Claro, una mala empleada. Y me quería morir. No. Entendés, yo además venía de la escuela de Rubens Correga, de Stanislavski, de las acciones físicas. Claro, todo, todo. Entonces después el tipo me decía, por poner todo lo que me decía, más natural, nena, más natural. Y yo decía, yo lo preparé, esto. Y otra que, para mí una peli que quedó como muy, en el inconsciente colectivo, como sociedad, es 2 más 2. Claro. Con la famosísima suspicacia. La tenemos acá para ver un pedacito, porque, a ver ahí. Yo tengo la palabra suspicacia. Así, te miro fijo. Y te digo, en medio de una conversación, o sea, ¿verdad que ves suspicacia? Claro. Pues agarras tu cartel y nos vamos. Bueno, para, si algún extraterrestre no vio esta película, no se la pierda y vérala ya. Pero es una pareja, corregime si sigo bien, que empieza por ella, es por pedido de ella, ¿verdad? Es por pedido de ella. A incursionar en el mundo swinger. Sí, porque tienen unos amigos, que son Carla Peterson y Juan Minujín, que están swingeando. Exactamente. Entonces, en una escena, al principio de la película, ¡Che, Berto! Le dice, ¡Che, saben qué estamos haciendo? Tenemos un secretito. Hice en un momento, Carla. Y nos cuentan en una escena, y después cuando vamos al baño, nosotras tres, nosotras tres, no sé quién era la otra. Sí. Nosotras dos, Gachi, Gachi, Pachi, Pachi. Sí, las dos, ella me cuenta toda la interna. A la noche, bueno, me junto con mi marido en la cama a dormir. Te escribís un cuento erótico. Y le cuento todo. Y el que se resiste es al diálogo. Estamos en la mitad de la película tratando de convencerlo. De que se enfieste. Y otra mitad, muy convencidos. La peli se trata de que Suar se enfieste. Básicamente, pero están yendo a una fiesta donde van todas parejas swingers y él antes de llegar le dice, si yo veo algo raro, te voy a mirar fijo y te voy a decir suspicacia. Esa va a ser la palabra clave para saber que nos queremos ir. Y en esta producción hemos armado estas dos paletitas que una dice suspicacia y la otra dale para adelante en un hermoso papel afiche. Me siento como en el colegio. Muy bien. Y yo te voy a decir un par de situaciones que las estoy buscando acá hasta las encontré y vos me vas a decir si suspicacia para salir por la tangente o le damos con una. Está bien. Por ejemplo, te llaman para el bailando. Ah, suspicacia. Dudaste un poquito porque te gusta bailar. No, no, soy, soy, no, no, no me veo, no me veo preparando una coreo en tres horas. ahí, no, más tranquilo. Es un rival de presión. no, pará, pará. no, cuando hice Los Locos Adams que fue el único musical que hice. De Broadway, chicos, con el Puma Goiti nivel elegida por todos los americanos, millones de actrices le presentaron, la señora fue la elegida. ¿Qué te pasa? Y lo tengo a fernente para que lo cuente. Exacto. Bueno, este, bueno, había pasos que quizás no me salían tan bien, entonces, como estaban buscando una actriz que baile y cante, cambiaron los pasos. Claro. Para que me salían bien. Que se haga, como tú haces todos lados. Pero, no, no, la verdad que hay gente que tiene mucho más talento que yo para mí. No está muy bien, suspicacia para Marcelo. A ver, te piden en el colegio de Elena, tu hija, que actúes en la fiesta de fin de año. Dale. ¿Ya lo has hecho? Pará, pero tengo que hacer. ¿Cuál es mi cámara? Ahí está. Está, ok, acá. ¿Ya lo hiciste? No, no lo pidieron. Mirá, Pedro Alfonso vino y le arma todos los fines de año, pero le produce, le escribe, le hace la escenografía, todo. No, 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 yo no tengo ningún problema, me encantaría, es más, me encantaría. Chicos, ¿ya saben? ¿Qué viene ahora? ¿9 de julio? Dale para adelante. Vamos a morrer a lo que fuera. Bien. ¿Te proponen ir a una fiesta swing? Dejáme pensar. ¿Dejáme pensar? ¿Hay tiempo que siga el corte? ¿Hace cuánto estás en pareja? Porque para mí es muy importante esto. Tres años. Ah, estamos igual, yo también voy tres años. bien, después charlamos. Yo no, yo saco, saco suspicacia. No, no sé, pasa que me interesa como ver el mundo, pero no sé si me interesa hacer un intercambio, Claro, pero ahí, pero es un riesgo, pero supuestamente los boliches swingers, vos podés ir y mirar. Perfecto, más bollerismo. Obviamente no sacar fotos ni nada, pero podés ir y mirar, no hace falta, digamos. Saca la verde, dale. Vamos para adelante. Muy bien, me gusta. Hermacio, que es tan tímido, debe estar retorciéndose. Te agregan en un chat sin permiso. A mí me saca de queso. ¿Es así? Julieta salió del grupo. Claro, como entra sale. En un ratito vamos a conocer el disco de la vida hermoso y vamos a escucharla cantar más. Va a ser un momento muy, muy, muy lindo y es todo muy hermoso lo que armamos con Julieta. Antes vamos a ir ahora a las 10 al hilo, pero recién chusmeando tu Instagram, que había dado cuenta que no nos seguíamos muy mal de parte de todos. Muy mal de parte de todos. Vi una cosa que hacés con Elena, con tu hija, que me encantó y que yo hago mucho, que es mirar el cielo. Y que cuando mirás al cielo como que se te calma la ansiedad. Sí, absolutamente. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Mirar la naturaleza. A veces practico que voy por la Panamericana o en un viaje, en una ruta, lo que sea. Es un mensaje confuso para el televidente. es verdad, es verdad, tenés razón, tenés razón. Como acompañante. No, no tengo auto, no manejo. Y a veces, viste que está el cartel de publicidad, 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 y a veces estoy tan quemada que uno no se da cuenta y termina mirando la publicidad, leyendo todo por el hijito en el camino y a veces cambio el switch y miro solo en los árboles o el cielo. Y de repente suspiro sola, como que algo de la cabeza baja, ¿no? Siempre que uno conecta con esos lugares de naturaleza, baja, por eso uno elige esos lugares para vacacionar. Yo lo comparten con Elena, porque me dicen que a veces la llamas y vení, el cielo está de tu color favorito. Sí, porque en la cuarentena nosotras pasamos mucho tiempo juntas y entonces a veces mirábamos el cielo y justo en nuestro ventanal tuvimos la suerte de tener un ventanal que daba el atardecer. Entonces teníamos todos atardeceres diferentes y nos salvó un poco la cuarentena eso. Y entonces yo la llamaba, ella me llamaba a veces y ella dice, ¡Wow! ¡Fascinada! Cinco años diciendo, ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vamos a ir a las diez al hilo de Julieta Díaz. ¿Y están presentadas? Vamos con la barrida, por favor, así la vemos. Me encanta. Me encanta. Vos tenés que contestar con honestidad que quieras y la velocidad que prefieras. Son simples. Primera pregunta. Para una comedia, Suaro Franchella. Con los dos clavaste dos goles al ángulo, así, bueno, dos más dos y corazón de león. Con los dos, ¿no estaría bueno? Me encanta, a mí ese trío, olvídate. Dos más dos. Chicos, salió de acá la idea, ¿eh? Próxima. El papel por el que más te reconocen. Alma de soy gitano, sí, me pasa mucho. Ese ha quedado. ¿Estás en el chat de papis del colegio? Por supuesto, papis y mamis. ¿Activa? Sí, activa. Me salvan la vida, les quiero mandar un beso muy grande al chat de papis y mamis. ¿Por qué te salvan la vida? Me interesa mucho. ¿Por qué no? Porque a veces yo soy despistado, me cuelgo con cosas. Y hoy hay que llevar una cinta celeste. Claro, y a veces algunas me dicen, lo que dicen es a veces, che, ¿quieren? Voy a comprar una cinta celeste por Mercado Libre. ¿Quieren que compre 16? Por favor. Y la verdad que no, no tengo, tengo todas cosas hermosas y agradecimiento para el grupo de papis y mamis de mí. Sí, son los más. Gracias. Me encantó, te tocó uno bueno. ¿Saliste con más famosos de los que no nos enteramos? Sí. Te lo voy a preguntar, pero decime que sí. Decime que te divertiste. ¡Supicacia! Vamos, porque hace poco leí que habían salido con Luciano, Sí, cuando hacíamos campeones. Al PRI, la primera. Fuemos novietes un mes. Un mes. Y se llevaron, ¿hacían de hermanos o no? Hacíamos de hermanos. Se llevaron bien después porque viste que es difícil el touch and go en el trabajo. En realidad pasa, ¿viste? Vos sabés también, me imagino. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo lindo que sos. Este, no, este, que a veces pasa eso, que, bueno, te gusta alguien y hay onda y empezás y a veces se transforma en, nada, estar un tiempo juntos y pasarla bien o pasarla mal y a veces se arma una relación, un vínculo. Claro. Y con Lucho no armamos al final un noviazgo o algo como que probamos y estuvo bien y después en realidad nos dimos cuenta que nos gustábamos más como amigos. Como amigos. Sí, y eso nos unió mucho, nos queremos mucho. Qué suerte. Trabajamos muy bien, tenemos mucha confianza. Y trabajamos muchas veces. Sí, eso nos dio mucha confianza y, pero no, Vino muy bien entonces. Vino muy bien. Y todo el mundo tiene la fantasía que, ay, con Luciano Castro, por favor. ¿Tiene la fantasía conmigo? Claro, bebé, eso, olvidate. Pregúntenle a él. ¿Algún amor platónico que hayas tenido que te dé medio vergüenzini? Tipo de adolescente, no quiero hablar. David Bisbal. David Bisbal, pero con orgullo. Con orgullo. Olvidate. Pochoclos en el cine, ¿sí o no? Sí, salados. Ay, Julieta. Ay, perdóname. ¿Dulce? No. ¿Mezcla? Ay, no. Bueno, pruebe la mezcla. Solo salados. Muy bien, mucha agua hay que tomar porque... ¿Abrirías la pareja? Ni en pedo, no. Ni en pedo, Tomá. Ah, no manejas. ¿Pero sos puteadora en general? Sí. Sí. ¿Qué te... No. No, no hice la banda. Pero ya que me perdí la putea, la banda. El vigilante, el postre. ¿Me embrillo o batata o te chupa un huevo? Primero, o sea, depende, mirá, o sea, es todo un tema el vigilante para mí, porque es así. Martín Fierro se dice, creo, ¿no? También en Uruguay. Ah, el tema es así, o sea, si te estás queriendo medio cuidar y como soy medio culposa, me embrillo, porque me encanta igual. Sí. Pero si estoy medio tipo, dale, vamos arriba, o sea, dale para adelante. suspicacia no. Claro. Este, este, el otro marmolado, directamente, o sea, pero bueno, un poco de los dos. Esta me gusta. ¿Cuál? ¿Sabés chiflar con los dedos? Para mí, re sabés chiflar con los dedos. No, ¿viste? Porque te doy así de groncha que te chifla con los dedos. Probalo. Te veo como que... ¿Vos sabés chiflar con los dedos? No. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? En Broadway no debes chiflar. En Broadway, en Broadway no nos dejan. En Broadway no nos dejan. Es por tu personaje campeón. Ni Chris Morena, ni Broadway nos dejan. No, Chris Morena, no nos enseñaba eso. No.